El primer libro de los pitufos El primer cómic de los pitufos titulado Los pitufos negros está consagrado íntegramente a una amenaza que podríamos calificar de orden racial. Los pitufos están enfermos y cuando están enfermos no se vuelven malvas o rojos o qué sé yo, se vuelven negros. Y cuando se vuelven negros pierden todo rastro de inteligencia, no son capaces de hablar y no hacen más que ñap, 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 ñap. Tales acusaciones han despertado una fuerte polémica y una oleada de insultos en Internet, calificativos como imbécil, depurador, rompedor de sueños o completo pitufo, los seguidores del dibujante belga Pello han encajado mal una lectura que consideran típica de la cultura de lo políticamente correcto. Te pueden gustar o no, pero hablar de ismus en relación a los pitufos me resulta completamente fuera de lugar. Releyendo el otro día algunos cómics con mi hijo me fijé por ejemplo que había un personaje que se llamaba Azrael y que es malvado. Podría haber alguna relación, alguien podría pensar que el autor lo ha hecho intencionadamente, pero la verdad es que si miramos cualquier serie estadounidense, los malos siempre son de Europa central. En cualquier gran éxito comercial de Hollywood, los malos son siempre negros o morenos. A pesar de sus detractores, el autor del pequeño libro azul no está preocupado. Aunque se trata de un libro dirigido a los adultos, admite que hay un cierto humor infantil en sus tesis. Se trata de pura diversión, de continuar disfrutando de los pitufos, solo que desde una perspectiva diferente, eso es todo. No lo vivo para nada como una condena. Una superproducción en imagen real de los pitufos se estrenará a principios de agosto. Será un buen momento para analizar si la polémica afecta la marcha comercial de la película o si por el contrario genera un renovado interés por el divertido universo de estas pequeñas criaturas azules. ¡Gracias!